La presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, Hania Pérez, lleva un mes sin responder al órgano del control institucional sobre situaciones adversas en el proceso concursal de la U. ¿Acaso hay algo o alguien a quien proteger? Lo que pasó en el tiempo de Gagliufi y Dupuy no es su tema. La corrupción, señora Hania, no debe taparse. Le recordamos el apellido que ostenta. Usted lleva el cargo de ser la nieta D, y ese cargo debe ocuparlo a la altura. No se enlode defendiendo lo indefendible. Si hay algo o alguien que deba caer, que así sea. Por ello, señora Hania Pérez, usted debe responder los oficios enviados por el órgano del control institucional, el cual le dio cinco días de plazo para responder sobre las situaciones adversas en el proceso concursal de la U. Pero ya pasó el mes, y usted en silencio. Justicia para la U, para la U, para el más grande del Perú.